La población en general, si observáis, en el día a día, está volviendo a la medicina tradicional, donde no había evidencia científica, pero sí había un resultado final. Bien, pues ahora nuestro papel, en este caso, es dar esa evidencia. La naturaleza, una gigantesca despensa llena de antioxidantes, vitaminas, ácidos grasos o polifenoles, compuestos, todos ellos, muy beneficiosos para el ser humano. De ahí que el enorme poder curativo de lo que podemos encontrar en el mar o en la Tierra siga siendo objeto de estudio para investigadores de todo el mundo. Uno de los últimos avances tiene que ver con una molécula que podría ayudar a prevenir enfermedades y que hasta la fecha solo había sido descubierta en animales y vegetales marinos, el lipofenol. En la actualidad, un grupo de científicos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia busca esta nueva supermolecula en extractos vegetales para encapsularla y poder desarrollar nuevos fármacos más efectivos contra el cáncer o enfermedades cardiovasculares. Desde el grupo REN, siempre hemos tratado de encontrar soluciones innovadoras para los desafíos actuales de la sociedad, transformando el conocimiento generado a través de proyectos competitivos en desarrollos que transferimos al tejido industrial en beneficio de la sociedad, cumpliendo así con dos cosas. Primero, la estrategia de nuestro fundador y al mismo tiempo cumpliendo con la responsabilidad de la academia en beneficio del desarrollo y el bienestar social. Bueno, pues estamos trabajando con unos compuestos que son compuestos a la fecha no conocidos o no encontrados en vegetales o en alimentos terrestres, aunque sí se habían descrito en ciertos vegetales marinos y en algunos animales, por ejemplo en el pepino de mar. Son compuestos resultado de la unión de un compuesto fenólico y un ácido graso poliinsaturado, que per se, separadas, tienen beneficios saludables. ¿La dieta mediterránea es beneficiosa? Sí, y está promovida por la OMS. ¿Qué podemos encontrar en los aceites? Pues, por ejemplo, ácidos grasos. ¿Y en los vegetales? Compuestos fenólicos. Saludables, porque tienen efectos antioxidantes y previenen frente al desarrollo y progreso de muchas enfermedades, pero también le ocurre a los ácidos grasos. Pues, hasta hace muy poco, no se había elucidado que estos dos compuestos pueden reaccionar y formar una molécula nueva. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, precisamente, en alimentos vegetales. En concreto, el vino y todo el proceso de vinificación, desde la uva, hojas, raspones, lías, hasta el producto final. No había evidencia de la presencia de esos compuestos hasta la fecha. Y nosotros ya, en los extractos que hemos obtenido, de todos esos procesos de vinificación, ya hemos encontrado estos compuestos. Es decir, si por separado tienen un beneficio, nosotros queremos evidenciar que juntos lo tienen, y probablemente superior. Nosotros, cuando abordamos el proyecto este de los lipofenoles, en principio, los detectamos en aceite de oliva, pero pensamos que, de alguna manera, si estaban allí, probablemente iban a estar en cualquier otro sitio. Y empezamos a buscarlos también en el vino. Hemos conseguido verlos, y la concentración que tienen, evidentemente, es mínima. Es mínima como para ejercer, es suficiente como para ejercer una función en esa planta, en ese momento, cuando se enfrenta a una adversidad o lo que sea, pero no es suficiente si nosotros queremos obtener un beneficio para nuestra salud. Si no puedes alcanzar esa dosis, lo mejor que puedes hacer es encapsularlo. Bueno, el principal objetivo de la encapsulación es, precisamente, hacer moléculas que no son suficientemente solubles que lo sean. Si es una cantidad excesivamente pequeña, no va a hacer efecto nunca. De manera que, de alguna manera, tienes que aumentar esa concentración. Nosotros lo que hacemos es, esas moléculas que no son solubles en agua, encapsularlas, como recubrirlas, como ponerles una cubierta. Esa cubierta sí es soluble en agua, de manera que la molécula queda dentro de ella, se solubiliza, y, además, con la ventaja de que queda protegida. Una vez conseguida la solubilización de estos compuestos, utilizando estos azúcares cíclicos, que son las ciclodestrinas, nosotros lo que vamos a hacer es evidenciar el efecto beneficioso que tienen estos compuestos sobre una patología determinada. Vamos a empezar por el riesgo cardiovascular. Es decir, previene, protege el desarrollo y progresión de esta patología, la ingesta de estos compuestos, bien. Pero para llegar a ese punto y poder establecer una dosis, hay mucho recorrido previo. Es todo lo que tenemos que hacer. Y todo ello está englobado en un proyecto de investigación a tres años, del cual llevamos dos hasta la fecha. Desde su génesis, nuestro grupo, lo que intentamos es hacernos eco de los nichos de conocimiento y necesidades de las empresas, focalizando siempre nuestros esfuerzos en generar el conocimiento básico para poder transferirlo al tejido empresarial. E intentamos, dentro de la multidisciplinaridad del grupo reconocimiento y encapsulación molecular, pues darle una solución a sus problemas. No solo debemos hacer ciencia básica, sino que esa ciencia básica que desarrollamos, que también se adapte a las necesidades de las empresas. Pero además, nosotros hemos conseguido, gracias a la encapsulación, pues introducirle en su interior sabores, productos saludables, esos productos están en el mercado y esperemos que dentro de no mucho, a corto plazo, este extracto natural también puede estar al alcance de todos.